Son mucho más que una comida saludable. Un nuevo estudio demuestra que las nueces que una mujer come durante el embarazo beneficiarán a su hijo en el transcurso de los años. Científicos en España estudiaron a 208 mujeres embarazadas y sus bebés. Las madres llevaron la cuenta de su consumo de nueces durante el primer y tercer trimestre de embarazo. Después de nacer, sus hijos fueron evaluados al año y medio, los 5 y los 8 años de edad. Los resultados, los hijos de las madres que consumieron la mayor cantidad de nueces durante el primer trimestre obtuvieron mejores resultados en exámenes a nivel cognitivo en todas las edades. Estas madres ingirieron 3 porciones o 25 gramos de nueces por semana. Las nueces contienen ácido fólico, grasas saludables, proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales. El autor del estudio estima que estos componentes pueden influir sobre el funcionamiento del cerebro. Así que futuras mamás a comer nueces se ha dicho que sus hijos se lo agradecerán. Les informó Rosa Morales.